Baila, baila Yo veo una araña con pelos, yo veo una araña con pelos En la larga de mi casa, grande y con cuatro patas Grande y con cuatro patas, mi estrella forma de un crejón Yo veo una araña con pelos, yo veo una araña con pelos En la larga de mi casa, grande y con cuatro patas Grande y con cuatro patas, mi estrella forma de un crejón La araña se va a picar, la araña se va a coger Sujentada por los cielos, la araña se va a gustar Porque el marido te ha borrado, bendita la araña seguida Y el marido te ha borrado, bendita la araña se va a gustar Alba el tiempo, buena gana Y el marido te ha borrado, bendita la araña De pronto la vio subir, de pronto la vio subir, de pronto la vio subir Si tomo el carayete La araña te va a picar Toma la cara por mi atrás La araña te va a noyer Sujez, tarda por los pies La araña te va a gustar Porque me he cambiado el rabo Mi cara ya trae vida Ayer a su flor ¡Ahí!